Machu Picchu, una de las siete maravillas del mundo. Deslumbrante por su arquitectura y entorno. Pero toma en cuenta en qué época la visitas... ...porque quizá encuentres esto en vez de esto. Hola amigos viajeros, yo soy Eden Sotoalba y esto es Eden de Viajes. Si te gusta viajar suscríbete, es gratis. Ahora sí, vamos a Machu Picchu. Después de la aventura por Cusco... ...ahora empieza nuestro trayecto hacia una de las siete maravillas del mundo. Hola amigos viajeros, estamos en la ciudad de Ollantaytambo... ...muy cerca a la estación del tren. Estamos esperando el tren para salir a Machu Picchu. Mañana visitaremos la gran Ciudadela Inta. Y bueno como les dije estamos en Ollantaytambo... ...esperando el tren que sale a Machu Picchu. Yo y mi primo, que aquí está Fernando Andrés... ...ya tenemos boletos. A ver para ir a Machu Picchu hay varias opciones. Una es caminando por diferentes rutas... ...como el Camino Inca que toma varios días. Pero la más fácil es el tren. Para extranjeros la opción más barata es el tren Expedition... ...por 70 dólares aproximadamente cada tramo. Yo y mi primo vamos ahí... ...porque él no tiene sus documentos peruanos actualizados. Vive en Suecia hace mucho. Para peruanos está el tren local que cuesta 10 soles. Ahí planeaba ir mi hermano pero ya no hay cupos... ...y estaba en camino desde Cusco donde acababa de aterrizar. Mi hermano llegó justo antes de que salga el tren local... ...y no le quedaba otra opción que comprar el boleto en el tren Expedition por 70 dólares. Pero el sistema ya había cerrado. Le recomendaron ir al ingreso de la estación e intentar subir al tren local. Resulta que llegando había una inmensa línea de personas sin boleto para el tren local... ...pero al final todos subieron. La mayoría fue parado pero bueno son sólo 10 soles. Si eres peruano y quieres viajar en el tren local trata de comprar tu boleto ni bien llegues a Cusco. Y si no pudiste comprarlo probablemente haya una esperanza antes de que salga el tren. Pero eso tampoco es 100% seguro en especial cuando es temporada alta. Mi hermano ya subió y está camino a Machu Picchu entonces él va a hacer el check-in en nuestro hotel allá. Ahora lo que nos falta es comprar los boletos para entrar a Machu Picchu. Nos dijeron que era temporada lenta así que no debería haber ningún problema. O que no iba a haber ningún problema que íbamos a encontrar allá. Pero con esto del tren ya me dio un poco de temor. Las veces anteriores que he visitado Machu Picchu... ...he comprado los boletos con anticipación pero a ver qué tal ahora no. Ahora vamos a cenar yo con mi primo. Entramos a Orillas. Mi primo pidió una sopa de pollo y yo una ensalada de quinoa que estaba muy rica. Ahora sí vamos a la estación de Perú Rail que nuestro tren sale a las nueve. Ya vamos a subir al tren. El viaje dura aproximadamente dos horas y el boleto en el expedition solo incluye el asiento. Llegando a Machu Picchu pueblo antes se llamaba Aguas Calientes estaba lloviendo muchísimo. Nos fuimos directo a nuestro hotel Luna Muna una habitación triple nos salió en 140 soles... ...incluido el desayuno para los tres. Ahora a dormir porque nos espera un día largo mañana. Buenos días ya vamos a desayunar en el hotel, el desayuno está incluido. Aquí está José Andrés, otra vez mi hermano que ya llegó, Oscar. Después de desayunar estamos listos para ir a Machu Picchu. Lo primero es obtener los boletos de ingreso a la Ciudadela. Hay diferentes tarifas pero las generales sólo para subir a Machu Picchu son... 64 soles para peruanos, 153 soles para extranjeros. También tome en cuenta que los boletos tienen horario de entrada. Nosotros tomamos el de las 8 de la mañana. Ahora a comprar el boleto del bus que nos subirá. Ya tenemos los boletos para ir en el bus, en el autobús para Machu Picchu. Ida y vuelta para peruanos cuesta 15 soles y para extranjeros 24 dólares. Está lloviendo mucho y pues es muy normal en esta época. Estamos en febrero. Es el pique de la temporada de lluvias que va de diciembre hasta abril. Claro que hay días en que el cielo está despejado. Pero las probabilidades de que lo encuentres nublado y con lluvia son altas. Lo bueno es que quizás se despeje durante el día. Esperemos que eso suceda para nosotros. Qué bueno que compramos los ponchos porque está lloviendo. Y la línea para subir al bus es debajo del cielo. O sea si no tienes poncho te vas a mojar definitivamente. Ya estamos en el bus. Ahora vamos a empezar el camino para Machu Picchu. Yo había viajado antes en este bus cuando iba arriba. Y el camino es bien cerrado. Así que a ver cómo va a estar ahora con la lluvia. Los abismos son cardíacos aunque en el video no se pueden observar bien. Si sufres de vértigo evita ir al lado de la ventana. Acabamos de bajar del bus y está lloviendo más que abajo. A ver qué tal nos va adentro. Tomamos refugio en la entrada del único hotel en la montaña por un rato. Esperando que se calme la lluvia. Está lloviendo mucho y parece que no va a parar. Así que así vamos a entrar solamente. Al entrar tienes que mostrar tu identificación para que se aseguren de que eres tú. Todos han visto la espectacular foto de Machu Picchu. Pero bueno ahora no se ve. Pero se está despejando un poco. Así que esperemos que antes que nos vayamos podamos ver el esplendor de la Ciudadela. Ya se está despejando un poco. Se está empezando a ver. Hay que soplar. Todos esperando la mejor vista. Ya se despejó la Ciudadela. Solo falta Huayna Picchu. Para la foto perfecta. Bueno sin sol pero por lo menos que se vea todo. Esta es mi tercera vez en Machu Picchu. Y me gustó porque la vi en otra perspectiva. Nublada y con lluvia. Pero la mayoría que viene por primera vez. Probablemente busca la vista de postal con el sol resplandeciente. Para cuando planees tu visita. Tome en cuenta que los meses con el mejor tiempo van de mayo a noviembre. Esperamos un rato más y esto es lo más despejado que logramos verla. Aprovechamos para las fotos. Ya se está despejando. Y estamos ya en la Ciudadela. Pueden verse las piedras, las pinturas. Ahora te cuento una triste historia porque el resto del material que grabé se me perdió. No puede encontrar ese material que grabé en una tarjeta. Pero no era tanto. Estuvimos en Machu Picchu un total de cuatro horas. Pudimos tomar más fotos e incluso hubo un momento en que dejó de llover. Y pude quitarme el poncho. Pero igual no se veía en su esplendor en Machu Picchu. Por supuesto que regresaré en un futuro para poder traerles esas imágenes espectaculares. De la Ciudadela con el sol, de la postal que todos esperan. Ya después que bajamos de Machu Picchu almorzamos en un lugar muy rico. Pero no tengo las imágenes y no me acuerdo el nombre tampoco. Después de ahí ya nos fuimos a la estación del tren para regresar a Cusco. Esas imágenes si las tengo y aquí van. Las vistas en el camino son deslumbrantes. A su vez puedes notar que es temporada de lluvias. Por el caudal del río, fuertísimo. Pueden notar que a esa hora también cerca de las 4 de la tarde. El cielo estaba despejado. Así que los que ingresaron en los últimos grupos a Machu Picchu. Probablemente disfrutaron de la Ciudadela sin lluvia y neblina. Pero una vez más eso es algo de suerte. Ya estamos llegando a la estación de Ayantaytambo. Y de ahí nos vamos a ir en un autobús. Que conecta con el tren a la ciudad de Cusco. Bueno amigos con eso me despido. Hasta aquí llegó el vídeo. Espero que les haya gustado la travesía Machu Picchu. Si les gustó no olviden suscribirse, darle like, comentar. Que se vienen más vídeos. Nos vemos en la próxima aventura. Adiós. Entramos y sigue lloviendo. Ojalá que se despeje un poco para poder ver la montaña. Aquí pueden ver las primeras partes de Machu Picchu en la entrada. Puedes entrar con guía o sin guía. Nosotros decidimos hacerlo sin guía. Porque el día ha venido en el que estamos.